¿Cuál es la importancia de la ganadería? Un año importante para la raza, acá en Palermo se están cumpliendo aniversarios y bueno, Brahman, ¿con cuántos animales está presente? Sí, estamos cumpliendo 75 años y bueno, en el marco de nuestro aniversario estamos acompañando una vez más y concurriendo, haciendo presencia. Este año duplicamos lo del año pasado, tenemos 10 animales y también duplicamos la cantidad de expositores, lo cual nos llena de orgullo, satisfacción, hay expositores del norte, muy del norte y también de la zona centro, así que realmente muy contentos y entusiasmados por el acompañamiento. Empezó un año que parecía que iba a ser el año de la ganadería y llegó marzo y ahí se frenó todo, se frenó el precio de China, ¿cómo ven lo que resta del año a nivel precio? Y estamos a la espera de nuevas noticias, siempre esperando que sucedan los cambios que tengan que suceder para poder tener el repunte que necesitamos para nivelar nuestra producción con los costos. Bueno, eso aún no se viene dando, hubo ahora en los últimos días unos repuntes, no sabemos si se va a sostener en el tiempo o no. También estamos entrando ya a la parte más cruda del invierno, hay zonas del país donde aún no se registraron buenas lluvias. Realmente el panorama a nivel región no es sencillo, nosotros, el Brahman está presente en distintos puntos del país, en la zona donde más está el Brahman, hoy ya se está sintiendo la seca. Y bueno, realmente esperando que el precio mejore para tener, por lo menos si necesitamos liquidar algo, tener buenos márgenes. Realmente bastante complicado en eso, así que bueno, a la espera de buenas noticias, ¿no es cierto? Un poco de seca que empieza a sentirse y también la helada, ¿no? Que castigó en los últimos días, ¿cómo lo sintieron ustedes también esto? Sí, sí, los últimos días fueron muy duros, se terminó de cocinar todo lo que quedaba, bueno, aún no registramos lluvias después de las heladas, así que bueno, está todo, todo lo poco que queda, está todo helado, así que bueno, son los momentos críticos. Bueno, hay gente que está más organizada, que se pudo estructurar con comida, y hay gente que no, o que no le dieron las condiciones, hay lugares donde no llovió, no dieron las precipitaciones para poder hacer reservas, y bueno, esa gente realmente está muy complicada, ya venía complicada y bueno, y ahora un poco más, así que... Y a nivel, digo, mercado interno, que también está bajando el consumo del mercado interno, que bueno, cuando se cae el mercado externo, normalmente el mercado interno es lo que busca un punto de equilibrio en lo que se respecta al precio. ¿Ven ustedes que puede seguir cayendo el consumo en el mercado interno, y ahí cómo equilibrarían la cuenta? No, realmente el consumo interno, por los costos que hoy tenemos, más de lo que bajó no creo que baje, sí no creo que haya un incremento por lo pronto. ¿La recuperación? No, sí, yo creo que no. Y decirte cómo se... y la verdad que no lo sé. Yo sí sé que no depende de nosotros los productores, nosotros estamos acá trayendo lo mejor de lo mejor, y hacemos lo mejor de lo mejor todos los días, esperando que a los que les toca tomen las mejores decisiones para que esto valga lo que tiene que valer, y que, bueno, la cadena productiva se nivele, como vos decís. Entonces, como productores, nosotros creo hoy estamos haciendo la excelencia de lo que tenemos al alcance. El Brahman en los últimos años ha venido creciendo de una manera impresionante. Hace cinco años había 40 cabañas, hoy contamos ya con 120 criadores, y todos produciendo, te diré, de punta, una herramienta que para cualquier rodeo sirve, en cualquier punto del país, el Brahman anduvo. Obviamente que se lo puede usar para cruzamiento, se lo puede usar como raza pura, realmente una raza muy noble, y que, bueno, hoy trajimos acá al predio ferial... ¿Acompañado? Sí, realmente muy orgulloso. ¿Ese crecimiento de cabañas también tiene que ver con el crecimiento en la genética, en el trabajo que se está desarrollando a nivel genético? Así es. En la actualidad hoy hay herramientas biotecnológicas que permiten, ¿no es cierto?, hacernos de genética de punta, y llevarla a nuestros campos, multiplicarla, y estar en muy poco tiempo en estos lugares. Eso es la tecnología de hoy. Bueno, la raza lo está viviendo en su máxima expresión, y entonces realmente lo que vemos hoy es la cresta del momento, o sea, sin lugar a dudas que atrás seguramente vienen nuevos proyectos, gente que está trabajando con distintas líneas, y seguramente más adelante se van a ver nuevas cosas, pero es producto de la evolución y del trabajo y obviamente de los resultados, ¿no? Bien, muchísimas gracias. La mejor de la suerte. Antes, ¿qué precio en los remates va a ser el piso? ¿Cuál va a ser el precio? Mirá, los toros en los últimos días estuvieron en un piso de 3 millones y medio, hubo casos muy puntuales de 3 millones, lo que sí se nota bien es que la genética, los bichos buenos, digamos, están en 4 y medio, 5, 6, y eso está muy a la vista, que los toros que se destacan piccan en punta, y los toros que menos se destacan están en esos números, que no son nada malos, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no?